Estamos disfrutando de un día diferente, especial. Surgió por una invitación de la Municipalidad de Belleville con las actividades que está haciendo ahora para las vacaciones de invierno. Nos propusieron que querían conocer nuestra actividad del aeromodelismo y bueno, surgió esta jornada que por lo que se ve hay muchísima gente que está disfrutando y conociendo de lo que es el mundo del aeromodelismo que por ahí es un hobby o un deporte, hoy realmente ya es un deporte que no tiene mucha trascendencia, pero bueno, los que estamos vinculados lo vivimos con pasión a esto. ¿Cuánta gente en Belleville hay que está en la práctica de esto? Hoy aproximadamente en nuestro grupo serán unos 15 activos y después tenemos muchos otros que se suman, vienen a pasar el día, jornadas y a disfrutar de una jornada de vuelos los sábados, como lo hacemos sábados, domingos aquí en nuestra pista, en nuestras instalaciones. Nosotros acá, si bien iniciamos con drones, digamos, haciéndolo de manera recreativa, la realidad es que hoy en día se utiliza la fuerza de bomberos, voluntarios y demás como una herramienta de trabajo que es de muy mucha ayuda para localizar personas y demás. La realidad es que hoy es importantísimo para ciertas instituciones el manejo de un drone. Dependentemente, nosotros acá lo hacemos más tipos recreativos y con otros fines, pero sí, la verdad es que hoy un drone en una institución como bomberos voluntarios es una herramienta de trabajo importante. Hacia todo el público en general que quiera conocer este hobby, si puede llegar, fines de semana, sábado, domingos, nosotros por lo general estamos en la pista realizando nuestra actividad, contamos con personas que ya tienen varios años de experiencia que los van a instruir para poder iniciarse. Y realmente es venir a conocer las instalaciones, disfrutar del club, tenemos una sede del aeroclub muy hermosa, que también tenemos para comer asados y disfrutar de todo el ambiente en general de la aeronáutica, de acá de la ciudad de Belville. Las puertas están abiertas para todos los que quieran llegarse, sábado, domingo siempre va a encontrar alguno en la pista.